El Papa Francisco clamó hoy contra la mala costumbre de dirigirse con palabrotas a los padres y pidió que nunca se insulte al padre o a la madre. Fue durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro. Existe la costumbre de decir cosas feas, también palabrotas a los padres, pero por favor, nunca, nunca insultar a los padres y a los demás. Nunca se insulta a una mamá o a un papá, nunca, dijo Francisco improvisando sobre la catequesis preparada. Francisco continuó dedicando hoy las catequesis en las audiencias de los miércoles a los mandamientos y hoy se ocupó del cuarto que dice honra a tu madre y a tu padre.